El 30 de agosto es la fecha prevista para el retorno a las aulas a nivel nacional para el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial. La pandemia por COVID-19 provocó la suspensión de actividades en las escuelas más de un año, mientras que el confinamiento elevó mundialmente a 23 millones el número de niños que no recibieron las vacunas básicas. Tan solo el 10% de los niños de entre uno a dos años de edad están al corriente con su esquema de vacunación, destaca el pediatra infectólogo César Martínez. Todas las vacunas que se deben aplicar al año, a los dos años, solamente el 10% de los niños tienen todas esas vacunas. Martínez señala que si se envían niños no vacunados a las escuelas pueden contagiarse de múltiples enfermedades. Varicela probablemente sea menos, varicela te contagia entre cinco y siete personas, entonces pon un niño con varicela en la guardería y otros niños, el resto de los niños sin vacunar, pues va a haber un brote en esa escuela, en esa guardería. Entonces ese es el riesgo con estas enfermedades. El pediatra infectólogo resalta que lo ideal es vacunar a los pequeños mínimo un mes antes de enviarlos a las guarderías o escuelas. Para que una vacuna sea eficaz, tenemos que tener la aplicación de la misma mínimo dos semanas antes e idealmente un mes antes de que vaya a haber el riesgo. Entonces si nuestros hijos ya van a entrar en una semana, en una semana y media a la escuela, pues ya vamos un poco retrasados. El experto recomienda a los padres de familia vacunar a sus hijos lo más pronto posible, aunque haya un retraso en su esquema de vacunación. Lo que urge ahorita es que los papás nos pongamos todos al tanto de cuáles vacunas les faltan a nuestros niños e inmediatamente vayamos con nuestros médicos a actualizar esquemas. Va a haber vacunas que se van a aplicar, casi todas se van a aplicar en el mismo momento y algunas en las cuales son varias dosis tendríamos que llevarlos a otra visita más. Independientemente de la decisión tomada por los padres de enviar o no a sus hijos a clases presenciales, se deben seguir las medidas de seguridad como el uso de cubrebocas y enfatizar el hábito de lavado de manos frecuente y el uso de gel antibacterial. Asimismo, para un regreso a clase seguro, es recomendable mantener actualizadas las cartillas de vacunación de los niños. Shirley Hernández, Noticias 28.